Música Ha sido un poquito angustioso, pues la cosecha cafetalera inició como en alto, luego bajó, luego como en estos últimos días de diciembre, el mes de enero, como que han subido los volúmenes, pues en el caso de nosotros como cooperativa y como municipio, pues en el cual ya prácticamente la cosecha puede andar hasta en un 70% ya producida. Como le digo, fue angustiosa y es angustiosa para todos los que hablamos de café, pues porque aparte de larga, ha sido mínima. En el caso de Yali, creo que sí, todavía tienen muy buena producción, que es donde están dos cooperativas bases que pertenecen a Usai. Y pues aquí, actualmente pues sí se ve en movimiento, pero como le digo, comienza alto, luego baja casi todo diciembre, como que aparentemente no iba a haber café dentro del beneficio, pero gracias al señor, pues como que ha subido un poquito la tendencia. ¿Le faltó mano de obra? ¿Cómo estuvo el tema de mano de obra? Mano de obra, este año lo que pasa es que hubo un poquito de problema, porque la gente, tanto el productor, un poquito estresado, en agarrar personal por la cuestión de la pandemia. Entonces eso es con lo que entraba en estrés. Y el cortador también, moviéndose un poquito con miedo por el miedo también de contagiarse. Entonces ha sido como entre ellos, viceversa, productor con empleador, con empleado un poquito, pero sí, se ha movido. La gente ya, como le digo, ya ahora a finales de diciembre se movió un poquito el personal. En el caso del cual no ha habido muchos problemas, no se ha caído café, se movió bastante personal a trabajar. ¿Y hubo ciertas condiciones que ustedes aseguraron para evitar, digamos, que hubiera un brote de contagio? Claro, sí, nosotros como productores y como organizaciones, lo principal que hemos hecho son dar las charlas, pegar los brochures de prevención, no almacenar mucho personal en los campamentos, poner toda la parte de prevención dentro de la finca, porque ese ha sido uno de los compromisos. Y igual, pues en los plantillos, separar más la persona. Antes se daba, tal vez se ponían dos personas en el mismo surco, ahora se le da uno, por lo menos uno a cada persona. A pesar de la pandemia, aparecieron contratos más que suficientes para exportar. Sí, porque también teníamos el temor de que no aparecieran contratos, pues, porque la pandemia y eso. Pero no, sí, nosotros estamos hasta el momento, gracias a nuestro Dios, estamos sostenibles. Porque han aparecido los contratos con diferenciales, entonces los productores asociados a nuestras cooperativas, que pertenecemos a esta unión, sí, hemos ido, estamos sostenibles. Gracias.